Yo creo que tenemos una gran expectativa, viste, este año 2015, creo que de parte de la Nación y parte de la provincia, para sacar obra. Tenemos previsto hacer tres aulas en la escuela para el CBU y bueno, estamos tratando de llevar el proyecto a Córdoba para que nos aprueben y empezar la construcción de esas aulas, ¿no? Porque nos ha quedado chico el edificio ya. Es decir, es importante el hecho de que estamos en un año electoral donde seguramente la relación provincia-nación con los municipios debe ser mucho más, con más vínculos. Sí, sí, claro, es más fluida, viste, entonces... Y bueno, en la Nación también tenemos unos proyectos de un playón polideportivo, de viviendas, cloacas, que bueno, yo creo que este año algunas de esas obras nos van a salir, ¿no? Para continuar haciendo cosas en Tosquita, viste. Cuando hablamos, digamos, de realización de vivienda o pedido por lo menos de la posibilidad de que la provincia y la Nación pueda construir en las localidades, como en el caso de Tosquita, desde el punto de vista y como intendente, Luis, ¿cuál es la prioridad que a usted le gustaría o que usted cree que el pueblo tiene en el día de hoy? Sí, yo me inclinaría principalmente por cloacas, que es, viste, una problemática de todos los pueblos. Bueno, y después de vivienda también, porque estamos faltos de vivienda. Está bien de que la provincia nos están entregando kits de vivienda para darse a la gente para que construya. Tenemos un compromiso de la provincia de entregar unos 10 kits de vivienda que decía que en estos días nos empezaban a entregar. Y bueno, estamos esperando que nos llamen para que nos van a enviar esos materiales, ¿no? Luis, hace años, como ha pasado siempre y pasa seguramente en localidades pequeñas, mucha gente comienza a emigrar, ¿no? De los pueblos chicos hacia los pueblos grandes, o se van a moldes o se vienen a vivir a Vicuña Maguena. Hoy ha cambiado esa tendencia, ¿no? Donde no solamente se quedan, sino que también gente de otras localidades va a vivir a Tosquita. Sí, se ha revertido eso. Te cuento de que nosotros, te había comentado, habíamos puesto en venta 20 y pico lotes que teníamos, y bueno, lo hemos vendido, y yo creo que el 80% de la gente o más es de Vicuña Maguena, de chicos jóvenes, que lo han adquirido los lotes para construir en Tosquita, ¿viste? Porque les es más accesible comprar un lote en Tosquita que no acá en Vicuña Maguena. Entonces, optan por irse a Tosquita, ¿no? ¿Ya están construyendo o todavía falta? Sí, hay gente que ha empezado a construir, y casualmente hoy un chico fue allá esta mañana a cerrar trato por el terreno y ya me dijo que inmediatamente empezó a construir. Así que, despacio, pero van a ir construyendo los muchachos. Luis, la verdad que es importante, bueno, por estas novedades, recién comienza el año. En el tema político, bueno, vas a ser nuevamente candidato. Sí, tengo la posibilidad de ser candidato nuevamente, y bueno, voy a intentarlo, ¿viste? Sí, creo que hasta ahora no tengo ningún otro adversario, pero bueno, hay que esperar, ¿viste? La relación seguramente de Nación Provincia lo está haciendo continuamente, en cuanto a los viajes, para tratar de conseguir proyectos y cosas. Sí, estoy ahora, a principios de febrero vamos a empezar a viajar, ¿viste? Porque ya este mes están vacacionando la gente, pero ya el mes que viene ya empezamos a viajar a Buenos Aires y a Córdoba para poder tratar de sacar obras, ¿no? Sí, hay un evento importante este domingo, un campeonato de fútbol, Luis. Un campeonato de fútbol, sí, lo organiza el Club Avellaneda, y bueno, invitamos a todos los equipos que quieran participar. Desde las 12 horas en adelante empieza el campeonato. Es decir, para que toda la gente de la zona se pueda acercar y compartir. Y bueno, y la gente de karting también me estuvo anticipando que para marzo ya creo que se va a hacer una carrera en Tosquita, de la zona centro, así que bueno, esperamos que se concrete. Ha sido un municipio de puertas abiertas para toda la región, Luis. Sí, nosotros, ¿viste? Tratamos de colaborar con la gente, vos viste que en el tema de karting casi todos los muchachos son acá de Vicuña Maquena, algunos de Tosquita, pero bueno, nosotros tratamos de ayudar en todo lo que a nosotros nos concierne, ¿no? Viste, para que puedan concretarse todos esos deportes Tosquita.